De nueva cuenta me encomendé a traerles una historia nueva desde la web. Últimamente no les había traído algo de ahí, pero tal parece que lo haré más seguido si me sigo encontrando con excelentes historias como esta de a continuación. Esta será una reseña breve para una historia igual de corta, así que no te quitaré mucho tiempo. It's Going To Be Okay es un pequeño webcomic creado por The Outmill en 2014, una leyenda ya dentro del mundo de la web en lo que a este tipo de cómics se refiere. Si nunca has oído hablar de él, deberías hacerlo, ya que sería una buena fuente de referencias para quienes desean incursionar en este campo. Además, su obra es completamente gratuita, como casi la de todos los autores de la red global, algo que lo hace mucho mejor. Algo que omití mencionar hasta ahora es que esta es una reinterpretación de un suceso que marcó a uno de los grandes autores de la cultura popular de hoy en día. No diré quién para no quitar el factor sorpresa, pero de seguro algunos conozcan la historia y si no, es un buen acercamiento para este gran escritor, que como pista diré que trabajó en la concepción de una serie de televisión. Una historia, o más bien adaptación de un recuerdo, muy breve pero genial. La hizo acreedora de un premio a Isner como mejor serie web y eso es algo que decir. No puedo contar mucho, ya que a como dije no quiero contar ningún spoiler, pero al final nos deja un mensaje muy grande. Todo va a estar bien. No sabemos por qué problemas atraviesan las personas, tal vez estamos metidos en algo grave o conocemos a alguien que lo esté, probablemente esta no sea la forma de reflexionar adecuada ni nada por el estilo, pero nos hace aumentar nuestra esperanza de un futuro más claro y mejor. Las ilustraciones se limitan a ser un apoyo para el texto, algo que sin dejar de ser algo agradable, fueron un punto de partida para hacer a menos un texto que plasmado en un párrafo sería solo eso, un párrafo. Al final podemos disfrutar de lo que habría sido un texto breve en algún artículo, pero adaptado muy bien. Ahora vayamos al veredicto final, el cual es... Una reseña breve para un webcomic breve. Lo que te tomó ver esta reseña es lo que te tomará leerlo, así que dale una oportunidad. También puedes ver más trabajos de The Outmill para que disfrutes de uno de los mejores autores del momento en la web. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó. Comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado del avión.